¡Ahora sí, amigos de C.L. 11! ¡Se llegó el momento! ¡Súper, súper estelar! Y no podía faltar, claro que sí, en un lugar súper estelar, en un recinto que pesa... ¡Mi carnal, mi hermano, mi gemelo, Sigma! Y también revivando aquí al cuadrilátero, dos duplas que me interesan mucho, como es el buen, mi carnalote, Willy Banderas y del otro lado. Alguien conocido también, en zona 23, el mismo Paimon. También bien puesta la playera del mismo NDO, representando, claro que sí, muy buen Tony. ¡Qué lucho no nos vamos a ver esta noche! Gracias, amigos y seguidores de C.L. 11, compañero Jonathan, por seguir en esta transmisión. Y vemos cómo Sigma y Paimon hacen esta presentación. Luchadores muy conocidos y muy queridos aquí en la GDL. Vemos cómo esta lucha se va a llevar a cabo con artefactos. Y ya vemos cómo esta dupla se presenta para hacer frente a este compromiso. Y por lo que puedo ver, el día de hoy, Willy Banderas viene a apoyar a sus camaradas. Así es, el Willy Banderas, aquí apoyando. Y aquí vamos a escuchar, bueno, ahora sí de regreso. Estos hombres que ya los hemos visto aquí en la NGDL, vamos a escuchar las palabras del buen Tony Jr. Última esquina, son tres esquinas. Una disculpa a todos los adicionados es que hubo modificaciones en el cartel de imprevisto, pero con grandes luchadores, un cartel de 10 de 10. Y se prepara la canción que ya todos conocemos, ¡Sáquenle plumita! ¡Estrón, bros! ¡Vienen! ¡Estrín, fly! Y también, claro que sí, el buen delirio en esta lucha extrema, muy buen Tony Pérez. Como bien lo comentas, Jonathan hace su presentación estelar esta noche. Los Estrón, bros, los consentidos esta noche de la GDL. Como recordará Jonathan, los Estrón, bros, que celebraron su aniversario aquí en la GDL. Lucha que pueden ver a través de las redes sociales de Celec11. Compañero Jonathan, vamos a escuchar al sonido local, si te parece. ¡Celibirán, bros! ¡Vengan, 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 bros! Así es, Jonathan, cómo damos paso a este triangular que se da con todo al anuncio oficial de comenzamos. Comienzan las hostilidades, las rivalidades. Ya vemos cómo Sigma está siendo castigado y viene Paimon por ahí dándose de topes con este gladiador. Recordar que ayer vemos a Paimon disputar un campeonato en la Roberto Paz. Jonathan, tremenda lucha que pueden seguir también a través de las redes sociales de Celeconce. Síganos, compartan y denos like, compañero. Así es, que nos den like, suscríbanse, ¡claro que sí! Y a Braquísima, ya la lluvia de raquetazo, la ruleta, a delirio, le dolió al Paimon, también al Black Fighter, también ahí. Ahí vemos al buen Golden Fly y el String Fly y viene Sigma otra vez Black Fighter. Y ahora, ya sí, con esa triple pata, están sacando a cada uno de sus contrincantes, queda Black Fighter, el Paimon y delirio, mi buen Tony. ¡Qué lucharon, no nos estamos viendo! Lucha de artefacto, lucha extrema, claro que sí, en su arena GDL. Promociones Benitz, está la casa, está la arena GDL. Y vemos aquí a Paimon cómo con esa tijera está sacando a Black Fighter. Y así se le está entregando a su público. Y ahora se queda cara a cara con el buen delirio. Y viene y solamente así, con esa rodada, se prepara, toma impulso. ¡Y cuidado! Porque ahí lo sorprende el Fly Fighter. ¡Qué manera de recibirlo así! A este Paimon, que es gol falso, que se sobe porque hasta a mí me dolió. Black Fighter removiéndole las ideas a Paimon, dejándolo. ¡No, mami! ¡No quiero ir a la escuela! Y lo deja bastante lastimado Jonathan, lo deja totalmente desorientado. Y el duelo, el choque de trenes de entre Delirio y Black Fight. Y ya vemos cómo viene Paimon a cobrar ventaja. Y les hace que se den el abrazo. Viene Paimon con la escalerita al cielo, queriendo aprovechar la promoción 2x1. Viene Sigma, queriendo hacer algo al respeto, pero también me lo cargan con el muñeco de trapo. ¡Lo mandan a volar! ¡Ah, sí! ¡Lo mandan a volar a mi hermana, a mi gemelo! ¡Y viene Golden Fly! Con esas patadas de lo más alto, se prepara el Sting Fly con Black Fighter. Y con ese topo en reversa, está sacando el cuadrilátero al Black Fighter. Queda ahí Golden Fly. Sigma en contra del Sting Fly. Viene con ese choque, Sting Fly toma impulso. Cuidado porque viene Sigma con esas tijeras para sacar hacia Golden Fly. Queda ahí en la lona, viene Sting Fly en contra de Sigma. Lo manda con el juego de cuerdas, Sting Fly resortea. Viene Golden Fly con esas tijeras. ¡Qué manera! ¡Qué espectaculares tijeras! Cuidado porque así está derrumbando Sigma al Golden Fly. Toma impulso. Viene, esquiva perfectamente Sigma. Y viene y parece enganche con ese espectacular enganche para sí. Está en el piso. Y cuidado con esas patadas que ya están sacando Sting Fly. Viene con esa patada para sí sacar nuevamente a Golden Fly. Entra Sigma. Y cuidado con Black Fighter porque sí lo está resolviendo. Y cuidado con esa patada en caminito que se logra llevar un golpe a este Fly Fire. Se prepara Sigma. Así carga. Y cuidado porque así se le está dejando caer la habilidad. Viene el conteo de espadas planas. Dice uno. Dice uno. Nada más mi buen Tony. En esta lucha muy, muy movida. Bastante movida y ya vemos como a Sting Fly viene a inaugurar los artefactos. Vemos como ya elige la cámara del dolor. Esta por ahí tabla que viene encajada con miles de palillos. Sigma es llevado en todo lo alto y parece que va a ser el afortunado. ¡Sas! Impacto. Se acaba de llevar. Y mientras vemos también como Paimon frente a Delirio. Se está andando con todo. Paimon es castigado con estos palillos que ya lo dejan bastante lastimado. Es el conteo. Viene el muchacho más placa por ahí. Sacando ventaja mientras los vea ocupados. Y ya ve con estos discos rayadores. Estos discos. Cuidado porque ahí puede ser un tremendo golpe. ¿Quién va a ser el castigado? ¡Viene Golden Fly! Golden Fly recibió todo el impacto. ¡Qué manera! ¡Qué golpazo se llevó ahí! ¡Viene Delirio con esas latas! ¡Cuidado con Black Fighter! ¡Se prepara! ¡Lo está golpeando! Y ahí pidiendo el apoyo de todo el respetable. De todo el bello público que se presente como cada ocho días. ¡Toma impulso! ¡Black Fire lo carga! ¡Y Delirio se está llevando la sorpresa! ¡Equivado! Pero dice que no. Que no le dice que no. No le afecta nada. ¡Viene con ese golpe! ¡Qué manera! ¡Estos dos! ¡Den coraje! ¡Tomen impulso los dos! ¡Y con ese antebrazos! ¡Qué manera de llevarse estos golpes! ¡Muy buen Tony! ¡Choque de trenes! ¡Acabamos de ver! ¡Cuando vemos cómo Stream Fly lleva a Golden en todo lo alto! Lo impacta con ese giro con TNT. ¡Vemos cómo se levanta! ¡Le pega tremenda trompicada! El mismo muchacho que ya lleva la tabla de los tenedores. Ya se la está poniendo ahí en el pechito. Vemos cómo está abordando las alturas. Y se lanza de todo lo alto. Se lo revierten. Ya va Golden a ser castigado. Viene Stream. Sars por detrás. Tremendo machetazo por parte de Pymon, Yona. ¡Así es! ¡Qué manera de conectarse estos dos hombres! ¡Cómo es Sigma! ¡Cómo es Pymon! ¡Viene Sigma! ¡Qué manera! Está saliendo para derrumbar a Stream Fly. Y este Sigma. Que ya pone de pie a Stream Fly. Ya lo suben ahí con el látero. Muy dañado que queda Golden Fly. Cuidado porque ya se ponen de acuerdo Pymon. Sigma. Toma impulso este Sigma. Y viene que sí con ese golpe. Lo está llevando para control de las planas. Dice uno. Dice... ¡Ah! Con ese bad. Con... ¿Qué tenía ahí mi buen Tony? Parecía que eran tachuelas. Algo así parecido. Viene Pymon. Para así resulteada. A Blackfire. Dice uno. Dice dos. Y dice solamente dos. Porque entra el metiche del delirio a mi buen Tony. Así es. Jonathan nada más para confirmarte. Me pasan el dato por ahí de producción. Que el artefacto era un bad con una sierra de carnicero. Que acaban de impactar en la espalda de Sigma. Y ya vemos como Pymon está siendo embrochetado. Con esos palillos chinos. Cual si fuera buffet de comida china compañero. Así es. No. Qué manera de ahí clavar todos los palillos. Y le toca el turno a delirio. ¿Cómo de que no? Claro que sí. También hay palillos para él. Y así le está sufriendo delirio. Y ahí Goldenfly ya clavándole más, más, más. A este delirio. Qué dolor. Qué manera. Esta es la arena GDL. Calle Sabancé número 71. Cuidado. Porque ya Sigma está ahí. Y cuidado. Porque ya Sigma. Ya lo está llamando con el juego de cuadras. Cuidado. Porque qué está haciendo Sigma. Nos está poniendo bien de acuerdo. Pero cuidado. Porque ya. Este mismo Goldenfly. Estamos viendo a este hombre. Paimon. Que ya. Cuidado. Porque parece que va a volar. Qué manera de salir. Este hombre. Cuidado con Blackfire. Que ya está ahí con este Paimon. Y ya. Qué manera. Oye. Que está subiendo ahí. El buen Sigma. Ya parece que ya se están yendo demasiado recio. Mi buen Tony. Así es. Ya viene Sigma. Hasta con el cofre del bocho. Ya por ahí. Preparándolo con todo. Y Paimon. Castigando a este Black. Dándole tremenda patiza. Jonathan. Vaya contienda. Que se está dando con todo. Paimon. Recurriendo la tradicional. A una tremenda silla. Y dándole la indicación clara a Sigma. De que lo chacalie. De que lo baje. De que lo aplaque. De que le dé una calentadita. Al estilo de la PGR compañero. Así es. Al estilo de la PGR. Mi buen Tony. Y cuidado. Porque ya están armando la mesa. De decoraciones. Paimon. Ahí ya. Poniendo ahí el cofre. De este carro. Que ya fue destrozado. Y ya están poniendo. Cuidado. Porque ya están levantando. A Blackfire. Pero parece que no está dejando. Nuevamente lo intentan. Y no lo consiguen. Blackfire. Y ya se logra esquivar. Cuidado. Porque ya puede haber un castigado. Puede haber a alguien. Que caiga en esa mesa de ceremonias. Ya con ese suple. Que manera. Está azotando. Ahí a Paimon. Cuidado. Porque ya. Este Blackfire. Ya está ahí. En el centro de la GDL. Ya. Está teniendo. Las tachuelas. Ahora sí. Que no falten. En este buffet. De lucha extrema. Ahora sí. Estamos viendo. Que maneras. Y ahora. Esto. Vamos a ver. En esto. Y ahora. Vamos viendo. Cómo. El buen. Público. Respetable. Se hace presente. Aquí. Y ahora. Estamos viendo. Cómo ya suben. En lo más alto. De lébrez. Cuidado. Mi buen Tony. Van a caer. De las tachuelas. Ahora sí. Muy buen Tony. Así es. Vemos cómo. El mismo Paimon. Está haciendo ahí. Con el mismo Black. Se impactan. En contra de las tachuelas. Me lo están dejando. Por ahí. Sometido. Ya no están viendo. Lo duro. Sino lo tupido. Hasta. El tope de artefactos. Y viene Sigma. Por ahí. Impactando. Al mismo stream. Lo está castigando. Encajándole la frente. En el área de las tachuelas. Yona. Así es. Qué manera. Qué dolor. Que ahora. Vamos viendo. Cómo. El buen Stream Fly. Ya. Está ahí. Y dándole de patadas. Al Sigma. A mi gemelo. Que no me lo vayan a tocar. Y cuidado. Porque salpica demasiado. Toda la sangre. Aquí. En el coelátero. De la arena. GDL. Ya. El Sigma. Está ahí. Con el Stream Fly. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué está haciendo? Este Sigma. No alcanzo a ver. Cuidado. Porque ya puso. Unos juguetes. La verdad. No logra entender. Qué es lo que puso ahí. Sigma. Cuidado. Porque ya le está dando ese raquetazo. Se prepara. Lluvia de raquetazo. Uno a uno. Viene. Sigma. Cuidado. Porque ya. Está escalando. Lo más alto. Lo siente. Ahí. Steam Fly. Cuidado. Porque ya está en malas condiciones. Sigma. Parece que le va a tocar a Sigma. También. Le va a tocar a Debeer. Y cuidado. Porque así. Se están dejando caer. Qué manera de estrellar. A este Sigma. Mi buen Tony Pérez. Impactando a Sigma en esa cámara. Cuando vemos ya como Golden está por ahí. Arribando. Está encima de la tercera. Y el mismo Delirio acaba de darle un sorpresón. Ahí en las alturas. Ya Golden y Delirio en las alturas. Por ahí. Bastante atentos. Ya se van a llevar. Y vemos como el impacto que se da en el cofre del bocho. El control es de dos. El control es de tres. 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 Parece que los Strong Bros. Son los ganadores. Esa noche. Dueños absolutos. Y ganadores de la contienda. Jonah. Oye. Qué impacto. Hasta a mí me dolió. De este. Mismo Golden Fly. Y ahora sí. Amigos de CL11. Estamos viendo como. Los Strong Bros. Están llevando la victoria. En esta lucha. De artefactos. Y ahora vamos viendo como. Sí. Con las manos en alto. Se están llevando la victoria. Estos hombres. Qué impacto. Y ahora sí. Sigan viendo. Porque queda mierda. Quedan las entrevistas al pendiente. Y el grito de estos. Lucha. Los dejamos ahí. Porque parece. Que va a hablar. Este. Este delirio. ¡Lucha! 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 Que chingados. Que no sepan. Pero no hay que decir. Buenas noches. A la Guajara. Seguimos diciendo. Que hacer la lucha extrema. Es lo que más nos gusta. Para hacerla. Pero esta gente. Es chingón. Para hacerla. Contra alguien. Que nosotros de niños. Más chicos. Debemos de luchar en DPR. Y si pagamos un delito por breve. Señor. Señor Max Fahey. Hoy. Es un placer enfrentarme aquí en Guadalajara. Y demostrar. Que la escuela. Que la lucha extrema de Guadalajara. Tiene elementos. Como Sigma. Palmer. Elbe. Y nosotros. Para poder luchar. Con gente. Experimentar con usted. Así que. Muchas gracias por venir. Y enfrentarnos. Gracias. 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 La arena. Es un placer. Converte aquí. A. El pecado de Várez. La buena. Parla. Sigma. La tarde. ¿Qué me pude decir? Años. Años. Viendo. En DPR. Está dando un proyecto. Para poder luchar. Yo voy a estar arriba de ver con usted. Ya me quiero. Es un sueño. Más cumplido. Una felicidad muy grande. Ver que Guadalajara tiene exponentes para lucha extrema. Sigma. Si vamos a lucha extrema. Vamos a decirlo bien. Si no te he dicho. Tienes calidad. Tienes juventud. Tienes ok. Vamos a hacer lucha extrema bien. Y que Guadalajara cae en alto. Para la generación que tiene lucha extrema. Delirio. Extreme. Y toda esta gente hermosa que pagó su boleto. El día de hoy. Aquí nos subimos a romper a la madre como debe de ser. Ustedes dejaron de ser aficionados. Y se convirtieron en luchadores. Y hoy son ídolos. Ídolos de muchas de estas personas que cuando escuchan. Y saquenle plumitas. Se emocionan. Papi. Te quiero. Te odio. Pero al mismo tiempo amo luchar contigo. Y que hermoso es luchar con este señor. Que hermoso es luchar con la promesa. Que lleva años siendo promesa. En la lucha libre de Tapatía. Pero mira. Que hermoso es compartir el ring. Con uno de mis. Güey. Es mi alumno güey. Es mi alumno. Es hermoso güey. Que él y yo. Estamos defendiendo la suya Tapatía. En Zona 23. Y carnales. Son muy familia. Yo voy a decir un poco. Estoy bien contento de luchar en Guadalajara. Años atrás veníamos muy seguido. Hoy gracias por el recibimiento desde que se publicó el papel. Hoy supo por sentirme vivo. Por disfrutar la lucha libre. Están mis amigos allá al fondo. Y para mí. Con ustedes. Las ganas que tienen mis amigos. Y la gente de aquí de Guadalajara. Siempre. Se siente bien chingón volver a pisar conmigo. Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón de suscribirse. Encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar. Y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver mijos. Espera. Explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor. No te preocupes. Yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Seleconte. Amigos Seleconte esta noche en AGDL me encuentro con Paimon. Paimon esta noche lucha de artefactos. Esta noche se llevaron el duelo. No se llevaron el duelo pero sí el respetable como siempre. Llevándose al grito de esta lucha. ¿Cómo te sientes de estar y enfrentándote con los luchadores de DTU? Mira, amo la lucha libre. Y algo que he aprendido es, arriba del cuadrilátero, entregar todo. Darlo al 100% todo. Porque hay gente que paga un boleto. Hay gente que hizo un sacrificio. Entonces, por esa razón, siempre me van a ver arriba del cuadrilátero, darlo todo. Y qué mejor, al lado de mi alumno, el Sigma. Papi, somos los únicos representantes de la lucha libre tapatía extrema en Zona 23. Así es, cómo te enorgullece que uno de tus alumnos, como lo estás comentando, como es Sigma. Esté logrando esos objetivos, esos saltos de llegar a la Ciudad de México y a Zona 23. Porque nadie tiene los pantalones de subirse a ese cuadrilátero. Exactamente, nadie tiene los pantalones de subirse al cuadrilátero de Zona 23. Y este cabrón es un mocoso. Este cabrón es un niño. Es un niño y se sube y se pega el tiro donde quiera y con quien sea. Por eso, cada entrenamiento... Yo soy el puto mocoso. Él es el puto mocoso. Cada entrenamiento el güey lo da todo. Él aprende de todos, no nomás de mí. Él sabe que lo que yo diga no es lo correcto, ni es lo único. Él aprende de todos. Él aprende de Tony, él aprende de Willy Banderas, él aprende de Shiro. Él aprende de todos, de absolutamente todos. Y eso lo voy a llevar lejos al cabrón. Y cuando estuve en Zona 23 yo me preocupé, como no tienes una maldita idea. Pero dio el ancho, dio el ancho. Y aquí está. Es de los pocos elementos de Guadalajara que ha tocado Zona 23 y ha hecho las cosas bien. De Guadalajara somos cuatro los únicos que hemos pasado Zona 23. Crazy King, Demencia, Flymon y el último fue Sigma, su servidor. Y vamos a ir yendo porque la lucha extrema no solamente se queda en Guanatos. Va de Guanatos para todo México y por qué no para todo el mundo. Sigma, para terminar, ¿cómo te orgullece? Eso de que seas uno de los jóvenes promesas que están llegando a la Ciudad de México. Que están dando ese salto y llegar exactamente a Zona 23 y exactamente de la mano de Paymon como es tu profesor. Pero, ¿qué te puedo decir? Me llena de orgullo, de alegría, que no solamente cabrones como lo ven que tienen un físico más cabrón que el de uno puedan ir a romperse su madre con locos extremos. Si no un cabrón que de verdad quiere y tiene las ganas de derramar sangre, sudor y por qué no hasta lágrimas para llegar a un punto, a un punto donde sea que sea, ya sea Estados Unidos, Japón. Vamos a darlo todo porque Sigma no solamente se va a quedar aquí en Guadalajara, Sigma va a ser de exportación. Gracias mucho sus palabras, ya está amigos, Teleconce, ya lo dijo Paymon, Sigma para las cámaras de Teleconce. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí, vénganse a la salera hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho, hulala. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero, aprobó esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vénganse a probarlo. Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL. Y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben mi gente, mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tal esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo, el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Pues se vengan al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el recordad de la hipócrita. Doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo, el hipócrita, que es lo mejor del mundo mundial, ¿y saben qué? Se acabó.